Tan solitario y descuidado como ayer Te vi crecer, hoy has logrado, hoy procurado Pervalmente para verte bien, pues no busques a mí Lo que te falta a ti, no hables de sinceridad No termo lo que impide, que estás elevado Y al sol en tu amor, no me culpes a mí de tu dolor Y empiezo a entender la respuesta al porqué de tu rechazo Una y otra vez, tendré que aguantar Tal vez algo más que un día Una eternidad Quizás tu envidia, hijo crecía, te haga llorar Y suplicar una salida Y el desprecio que ahora sí mereces tú Pues no busques a mí lo que te falta a ti No hables de sinceridad Rompe el muro que impide Que para ser aludio absorbe su calor No me culpes a mí de tu dolor Y al pie para entender la respuesta al porqué de tu rechazo Una y otra vez, tendré que aguantar Tal vez algo más que un día Una eternidad Más que un día Una eternidad Más que un día Camina sin rumbo ¿Dónde ir? Viaja Que el mundo sin un rato No encuentra a su paso Nada, nada Ya empiezo a entender La respuesta al porqué de tu rechazo Una y otra vez, tendré que aguantar Tal vez algo más que un día Una eternidad Más que un día Una eternidad Más que un día Una eternidad Más que un día Más que un día Más que un día Que el mundo sin un día